Viernes 29 de septiembre de 2023, llegamos al final de la semana y hacemos nuestro último entrenamiento con miras al descanso del fin de semana, el descanso que es parte importantísima del entrenamiento, tan importante como los entrenamientos realizados durante la semana y una parte que mucha gente pasa por alto, el descanso es el que nos permite asimilar el entrenamiento que se ha hecho durante la semana y cuando estamos en malas condiciones y tratando de mejorar las mismas, sin duda se multiplica la importancia de esta parte del entrenamiento, como digo, es una de las partes que mucha gente pasa por alto y es uno de los grandes errores que se cometen en los planes de entrenamiento, mientras nadaba en esta tarde noche, horario que me tocó en este final de semana, recordaba el caso de un amigo que últimamente se está quejando mucho de los malos resultados que tiene en sus entrenamientos, comenta que el cuerpo no le responde, que los tiempos que acostumbraba a realizar en sus series no se están presentando en estos momentos y yo desde la distancia solo puedo pensar que no está escuchando su cuerpo, el cual le está pidiendo a gritos un descanso, sobre todo cuando se llega a cierta edad, el cuerpo necesita más tiempo de recuperación, la parte del descanso se vuelve más importante aún y mi amigo está realizando entrenamientos diarios de hasta 7.000 metros, 8.000 metros en el mes constantemente está realizando más de 100.000 metros y creo que no se está dando cuenta que en su caso, ya a los 50 años, el cuerpo necesita una mayor recuperación y si quiere mantener la misma intensidad, la carga debe ser disminuida. ¿Cuál sería mi recomendación? Mi recomendación sería que baje dramáticamente la carga de entrenamientos, mucho más de la mitad, incluso a un cuarto de la carga que está realizando actualmente, por lo menos por un par de semanas o tres semanas y ver cómo va respondiendo su cuerpo. Si quiere mantener la misma intensidad en sus entrenamientos, la carga debe ser disminuida. No pongo en discusión que es un gran nadador, pero ya a los 50 años el cuerpo está hablando y debe bajar las cargas o debe bajar la intensidad. En algunos casos incluso son las dos, debe bajar tanto la carga como la intensidad, pero en su caso yo recomendaría que baje drásticamente la carga por dos o tres semanas y vaya viendo cómo responde el cuerpo. Estoy seguro de que los resultados van a ser positivos y el mismo cuerpo le va a ir diciendo cuál es la carga que debe introducir a sus entrenamientos. Dicho esto, ¿qué nos dejó el entrenamiento de hoy? Realizamos 3.200 metros en el cual en el main set, en las series de 100, dejamos un promedio de 1.15 y en la semana tuvimos 4 entrenamientos en 4 días consecutivos, lo cual comienza a ser el primer logro de nuestro plan de regreso y volveremos el lunes para continuar con la recuperación del estado de forma. Terminado el entrenamiento, back to work. ¡Suscríbete al canal!